Si hoy usted coge el mando a distancia, enciende la televisión y puede ver historias del tiempo, es gracias a Nikola Tesla que inventó la corriente alterna. Tesla tenía grandes planes para la humanidad, soñó con una energía libre, universal y gratuita que obtendría de la naturaleza. Sin embargo, el poder económico evitó que pudiese llevar a cabo sus experimentos. Ya hemos hablado de Tesla en este espacio. Hoy queremos contarles la historia de otro gran hombre con otro gran sueño. Su nombre era Frank Schumann, un científico estadounidense que instaló una gigante planta solar en el desierto del Sahara. Quería que el gran astro iluminase el mundo, que fuese la principal fuente de energía. Sin embargo, al igual que ocurrió con Tesla, Schumann solo se encontró con todo tipo de obstáculos. La historia está llena de grandes mentes que supieron ver la gran fuente de energía que es el Sol. El primer caso se remonta a la antigua Grecia, a la época de Arquímedes, un científico que utilizó unos espejos durante la batalla de Siracusa en la que lucharon griegos y romanos. El objetivo era concentrar la luz solar y rebotarla contra la flota romana con la intención de destruirla. A lo largo del tiempo, los inventos se sucedieron. Por ejemplo, en el siglo XVI, Leonardo da Vinci diseñó un concentrador de seis kilómetros cuadrados capaz de producir vapor y calor. En el XIX hubo un científico muy destacado, Augustin Shaw, un inventor francés que diseñó los primeros sensores solares. En 1878, durante la Exposición Universal de París, presentó una máquina capaz de crear cubitos de hielo a partir de la energía del Sol. Pero ninguno de los científicos mencionados propuso un proyecto tan ambicioso como lo hizo el estadounidense Frank Schumann a principios del siglo XX. En 1913, Schumann se fue hasta el desierto del Sáhara, donde instaló una planta de varios kilómetros cuadrados de colectores solares que servirían para irrigar la zona y convertirla en un campo verde. Sin embargo, Schumann tenía planes mucho más ambiciosos. Calculó que si instalaba una planta solar en el desierto lo suficientemente grande podría suministrar energía al planeta entero. Quizá era un sueño demasiado bonito y seguramente arruinaría el negocio de muchos imperios. Así que lo único que encontró fue falta de financiación y todo tipo de obstáculos. Exactamente lo mismo que ocurrió con Nikola Tesla. Además, en aquella época comenzó a extenderse el uso del petróleo, una energía que resultaba más barata que el carbón. Por si fuera poco, un año después estallaría la Primera Guerra Mundial y los colectores fueron utilizados para la construcción de material armamentístico. Hoy, en el siglo XXI, la energía solar está llamada a liderar la revolución energética que permita a nuestra civilización terminar con la quema de combustibles fósiles que están calentando la Tierra como consecuencia del efecto invernadero. Para que se hagan una idea de la inmensa energía que proporciona el gran astro, si fuésemos capaces de utilizar sólo un 1% de la que genera, tendríamos suficiente para todo el mundo. ¿Cómo es posible entonces que no estemos explotando esa fuente natural? Bueno, como han podido ver, muchos lo han intentado, pero el poder ha puesto zancadillas a todas esas buenas intenciones. Nos despedimos con una cita textual de un artículo que Schumann publicó en el diario de New York Times el 2 de julio de 1916. Hemos demostrado la utilidad comercial de la energía del sol en los trópicos y con resultados muy eficaces. Nuestras tiendas de petróleo y carbón se agotan y la raza humana puede recibir el poder ilimitado de los rayos del sol. Nuestra tiendas de petróleo y carbón se agotan y la raza humana puede recibir el